Es decir, ustedes saben lo que pasó o si no lo saben, en dos frases les cuento. A los actuales comuneros mapuches que hoy están en huelga de hambre, se los condenó a 20 y 25 años, se invocó la ley antiterrorista durante todo el periodo y todo el proceso, pero finalmente se los condenó por la ley común, por la ley penal común. ¿Qué significa? Que se utilizaron todos los mecanismos que violentan los derechos procesales de los inculpados y finalmente una corte, ya no afectaría una corte, no el Ministerio del Interior, sino que un tribunal independiente dijo, ¿sabes? Esta es una ley que se invocó mal, nunca debió haberse invocado. Estas personas han cometido ilícitos, pero son de la naturaleza completamente distinta. Y por tanto, mientras tanto, se aceptan durante larguísimos meses todos los procedimientos que esta ley antiterrorista implica. Por ejemplo, ustedes deben haberlo escuchado, los famosos testigos anónimos o testigos sin rostro, que dicho sea de paso, son la única prueba en el caso de los jóvenes que ocupa, que es el caso bomba que nos ocupa en esta mesa, y en el caso de los comuneros mancuches, la única prueba que podría, entre comillas, inculparlos. Déjenme decir la paradosa. Paralelamente a los cuatro personas de la Casa de Angol, se los procesó en la justicia militar y en la justicia civil. La justicia militar porque habían implicados como víctimas eventuales cuatro o cinco oficiales de carabineros, coroneles, mayores, comandantes, etc., de la guarnición de la zona respectiva. Entonces, se invocó en la justicia militar. La justicia militar hizo una larga tramitación, pero no bajo los principios de la ley antiterrorista y, por lo tanto, no utilizó testigos secretos o testigos sin rostro. Y los dejó libres de toda culpa. Es decir, la justicia militar, que en teoría es la más dura, los deja libres, la justicia civil los inculpa, que en teoría debería ser la más garantía. Y el único elemento que tenemos es el elemento de un testigo sin rostro. Testigo que no es un testigo protegido como lo tienen otras legislaciones del mundo y probablemente con delitos tan sofisticados y con organizaciones tan poderosas que llevan adelante delitos tan sofisticados como el narcotráfico y otras, podría ser pertinente tener sistemas de protección a estos testigos que están detectados. Estos no son testigos protegidos. Son testigos que nadie va a conocer nunca cómo se llaman. ¿Quiénes son? Si son creíbles o no creíbles. Puede llegar a un testimonio de derechos humanos, Manuel Contreras, dar el testigo, y usted comprendería que sería impugnado por cualquier abogado de la contraparte para decirle que si yo no es creíble, ¿cómo va a tener el testigo? En fin, si yo no quiero dar dos temas de un mal. Como nadie sabe, los abogados de la contraparte no saben, no lo conocen, nunca lo van a conocer, tampoco después, ya ni después, para anular el juicio, ni siquiera, nunca lo van a conocer. Esa es la naturaleza del testigo. Usan mecanismos que son propios para crímenes altamente sofisticados, complejos como la infiltración en las organizaciones y las escuchas telefónicas. Todo eso fue ocupado en el caso de los comuneros más muchos. Y por último, la libertad provisional. Estos jóvenes tuvieron 6 y 7 meses presos, lo que estamos hablando. Algunos van a llegar, y probablemente todos, a ser liberados de toda culpa. ¿Qué les va a pagar los 6 y 7 meses que se pasaron? 6 y 7 meses, con 12 horas, que me cuento, pues lo fuimos a ver varias veces, miembros de la Facultad de Derechos Humanos de la Cámara, en cerca de 2x2, y saliendo apenas 2 horas al día a un patio un poco mayor que 6 metros por 3. Ese es el régimen al que estuvieron sometidos como detenidos estas personas en la cárcel de alta seguridad. O sea, esa es la ley que se aplica. Una ley que no permite, que descansa básicamente las pruebas que puedan aportar, entre comillas, o los dichos que puedan aportar, entre comillas, el testigo sin rojo. Que pueden cometer perjuro, que pueden mentir sistemáticamente y nadie. Y no hay cómo probar que efectivamente esas mentiras han sido producidas, incluso deliberadamente, para inculpar bajo la reacción de la autoridad. Sí. Quiero señalar, por último, que ante estas circunstancias, en el grupo parlamentario hemos presentado iniciativas, para que no se diga que no había iniciativas, hemos presentado nuevamente tres iniciativas de modificación de la ley de la Ruta, urgentes. En esto, hay que estudiar diferencias de las otras, esto lleva siete días, ocho días, diez días de presentación, una para terminar con estilos anónimos, otra para generar un control obligatorio del Tribunal de Garantía al inicio de una investigación, o sea, ocurre un hecho violento, llega la fiscalía correspondiente al Ministerio Público, y entonces dice, aquí tiene que aplicarse la ley de terrorismo. Pero, a diferencia de lo que hoy día ocurre, lo que el proyecto le propone, vaya al Tribunal de Garantía de inmediato, el Tribunal de Garantía examine los acontecimientos, y lo que se van a investigar y diga, mira, aquí no corresponde o así, aquí sí corresponde que se aplique esta ley. Y por último, que se conceda el derecho a la libertad provisional, como en el resto de los delitos, abierto, que sabe que esta libertad va en consulta a la Corte de Operaciones, nuestra Corte de Operaciones está en constitución por tres integrantes, que todos los delitos y dos integrantes están a favor y uno en contra, se concede la libertad provisional o la libertad bajo fianza, en este caso se pide unanimidad. Varios de estos jóvenes tuvieron 6 o 7 meses presos, a pesar de que tenemos que las Corte de Operaciones respectivas, dos mil a favor, o sea, dos mil hechos de larga experiencia, porque va a llegar a la Corte de Operaciones, se requiere una larga experiencia, y haber pasado toda la etapa en el Tribunal de Justicia de nuestro país, sin embargo, quedaron igualmente presos. Termino mis minutos diciendo, aquí además de necesidad de lograr o modificar, dedicando a esta ley a esta rolita, necesitamos además cambiar la pintura, por lo menos de los actores políticos fundamentales. Aquí lo que ha habido por parte del ministerio anterior es gravísimo. Aquí fíjense, además de lo que decía ya Víctor, hubo un fiscal investigando largamente, estos hechos ocurrieron hace 5 años atrás, larga investigación, y después viene un fiscal, y en 30 días, 35 días, determina quiénes son los responsables, y los inculpa con la ley antiterrorista. Bueno, nosotros hemos denunciado las reuniones privadas, que Gispetl tenía, a partir de las 7 de la tarde, con este fiscal Peña. En la propia fiscalía, hay grabación. Nunca dijo el señor ministro, entonces ustedes entienden, no quiero exculpar a Peña, al menos después del delito que nos ha contado Víctor, pero ustedes entienden que cualquier fiscal que le llega y le cae el derecho del interior, a una reunión a las 6 de la tarde, para dar las instrucciones acerca de cómo tiene que actuar, eso no es posible, eso no es razonable, eso no es legal, además, hasta donde tiene, porque cuando se creó el nuevo procedimiento penal, y el ministerio público, y la fiscalía correspondiente, se entendió que era enteramente independiente del Poder que Gispetl tiene. Yo espero, y con eso termino, en algo que no era una frase de propósito, yo estoy convencido de eso, convencido, 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 mientras más años, porque el día más convencido estoy, que solo una movilización muy masiva, puede permitir estos cambios, y por eso, me aliento, en el que yo, por lo menos, me encuentro, como estado de ánimo, digamos, en el sentido que estas movilizaciones actuales, que son por hidroelcer, que son por modificar el sistema educacional, que no puedan llegar, en algún momento, a modificar otras leyes, y otras formas de organización, tan conservadora, y tan autoritaria, que hay en nuestro país. Muchas gracias. Aplausos.